Díaz regresó a Lima con su novio de Dubai, de la India, de Bruselas. Brunella Orna regresó, nuestras cámaras del aeropuerto y escucha a Zorro todo lo que dice Brunella y Renzo sobre su próximo matrimonio. Bienvenidos chicos. ¿Qué tal la vacación? Buenas, lindas. ¿Se podría decir que es como una luna de miel? Sí, prácticamente. Brunella Orna y Renzo Costa llegaron con una sonrisa de oreja a oreja, radiante, felices de su viaje inolvidable por Dubai, la India, París. Y a pesar que no queríamos valorarle su momento, estábamos obligados en preguntarle sobre lo que se estuvo comentando sobre ello. ¿Brunella Orna y Renzo Costa mintieron sobre su hospedaje en Hotel de Lujo en Dubai? Brunella Orna y Renzo Costa, ¿no se hospedaron en el lujoso hotel en Dubai? Dubai sí hemos ido a Dubai, sí. Dubai sí hemos ido a Dubai, sí. El comentario que la parejita no habría estado en el lujoso hotel de Dubai, como lo postearon en algunas fotos, fue porque un conductor llamó al referido hotel y le respondieron que no habían estado hospedados ahí. Tú cuando vas a París te tomas foto en la Torre Guilford, cuando vas a Dubai te tomas foto en dos sitios, que es el Bur Khalifa y el Bur Al Arabi. Es imposible no tomarse fotos ahí. ¿Quién mintió? ¿Quién dijo que estábamos ahí? ¿Nosotros o ellos? Son una pareja mentirosa, o sea, cada vez, yo ya no he visto, pero me imagino de ser una de sus tantas mentiras. Y aparte estuvimos en un hotel que es, ojalá algún día este tipo esté en ese hotel, es precioso, que lleve a su mantenido este hotel, que lleve a su mantenido este hotel, que lleve a su mantenido este hotel, en vez de llevarlo a Buenos Aires, lindo, lindo, lindo. Que lleve a su mantenido, parece que el rey de los cueros está muy informado de la vida de Rodrigo González. De repente me ha invitado tantas veces a su programa y yo todas las veces lo he choteado, o cuando he ido a Magali con Brune, he hecho más rating que cuando él ha ido con su mantenido, con su enamorado, lo que sea. Cuando él ha ido con su mantenido, con su enamorado, lo que sea. Entonces hay tantas cosas por mi cabeza, que dice tantas cosas sin argumentos, que es increíble. El empresario se cansó de los malos comentarios de Rodrigo, que siempre ataca a Brunela, por eso no se cayó nada. Es infeliz, si hay gente que es infeliz, tu familia misma que ni te saluda, él tiene bastantes argumentos para ser infeliz, él tiene bastantes argumentos para ser infeliz, y se tira con la gente que es feliz. O sea, no por envidia, ni que fuera yo que cosa. Yo solo hago lo mismo que hacen todos los peruanos, subir fotos cuando viajas. La tierria que Renzo siente por Peluchín dice no ser por las burlas o ataques a Brunela, sino por sus calumnias contra su persona. O sea, yo le acepto ya que me burle, bromee, bastantes cosas, pero inventar cosas, o sea, inventar, por ejemplo, cuando inventó que yo me había estacionado en una zona de discapacitados, y ni siquiera se disculpó patamente, porque ya, yo no le podría caer bien todo, pero no hay que ser patán. Uno cuando comete un error, a mí me dijo incivilizado, entonces, ¿por qué él no es tan civilizado? Y dice, Renzo, me confundí, dije una burrada o una estupidez, tú no estabas estacionado en una zona para personas discapacitadas, ¿no? Entonces, patamente, ni siquiera se disculpó, ¿no? Entonces, para mí ese es un patán, es de todo lo peor. Dicen que todo tiene un límite, y los comentarios, burlas de ese conductor, cansaron a Renzo, quien espera que ya no hable de él. No envidie su viaje con Brunela, y se dedique a trabajar para darse los mismos gustos. Ojalá algún día este tipo esté en ese hotel, es precioso, que lleve a su mantenido este hotel, que lleve a su mantenido este hotel, que lleve a su mantenido este hotel, en vez de llevarlo a Buenos Aires, es lindo, lindo, lindo. Cambiando de tema, le comentamos a Renzo Costa sobre las palabras de don Gustavo Orna, su suegro, quien parece que estará aceptando la relación que tiene con su engreída. Yo lo que quiero es que mis hijos sean felices, ¿no? Entonces, si Brunela es feliz al lado de Renzo, nosotros como padres también somos felices. ¿Cómo te puedes sentir que el papá ya está dando, como quien dice, un paso cediendo para que te puedas acercar a él? Ah, es que estoy haciendo puntos. Es bueno reconocer los errores, ¿no? Lo que otras personas, lo que digo, no lo reconocen. Yo he tenido varios errores, he tenido una época un poco loca, ¿me entiendes? Ya está más decirlo, ¿no? De soltero. Y ahora estoy haciendo una época, estoy haciendo las cosas como se deben hacer. Ahora le dando su lugar a Brunela como se habló. El lugar que se merecía. Y es entendible que el papá, hasta yo de papá, tendría la misma actitud que el señor, ¿no? ¿Crees que podría ser una buena oportunidad para que te lleves, para que te puedas conocer al suegro? Eh, obvio. Es la familia de Brunela. A futuro ojalá seamos todos una misma familia. Sería lindo, ¿no? Definitivamente, el viajecito le ha dado fuerzas a Renzo para vencer sus miedos frente a don Gustavo. Por eso, en cualquier momento, veremos la foto postal que tanto imaginamos. Familia Orna y Costa, junto con una sola. Por cierto, ya que he estado de viaje por Dubái, la India, Francia, me habría traído algún regalito al suegro. Eso podría ayudar en ganar más puntos. No, eso va para secreto.